Música Héctor Valdasi, diputado nacional, gracias por estar Giraldi, siempre presente y acompañando Regiladora Gudiño, Lucho, Padre Gabriel Autoridades Policiales, Comisario, Bruno, Arco, Iván, Ama, Pepe, Cefal Y los demás funcionarios y amigos y vecinos de Rodito Que acompañan este momento y que algunos lo están recibiendo a través de los medios Además de decirle muy buenas noches Quiero decirle que inaugurar obras para cualquier intendente es lindo Pero inaugurar viviendas, como dijo Verónica recién Como adjudicataria, es algo que uno no se lo imagina Hasta que no está en el momento que le toca estar parado acá La gestión municipal Sin duda que cuando arrancamos el primero de marzo Bueno, ahí quedó Alejandra Concejal, los concejales se han retirado Recién por Tienen una reunión preparatoria Alejandra también firme Acompañando al Ejecutivo Y el Gobierno Intendentes, amigos, intendenta De Río Primero, Linder También gracias por estar Julio Les decía que cuando Uno inaugura viviendas No puede medir Lo que pasa por cada persona El sueño de un techo El sueño de la casa es Algo que a lo mejor A algunos le toca de joven Y a otros le toca con muchos años O con varios años de haber remado Y este plan cuando se inició Recién entre Analia y Daniela Le quitaron casi todo el discurso Te quiero felicitar Daniela Espectacular el relato Que junto con Lelia Son dos Responsables, dos referentes Que tenemos del CONICET Que cuando en su momento Firmamos el convenio Para que Daniela Fuera asesor en hábitat Y Lelia en ambiente Algunos cuestionaban Del tipo de convenio De las horas que podían estar Y realmente uno Cuando los escucha O cuando tiene la posibilidad De ver los resultados Se dan cuenta De que el trabajo en equipo Y el trabajo en conjunto Y el progreso Y diagramar políticas de Estado Están en En cada uno de sus mensajes Y están también en lo que hacen Por eso Cuando arrancamos Les decía el primero de marzo Del año pasado Diagramamos En el primer discurso De apertura En el Consejo Deliberante Diagramamos Un plan de acciones Para todo el año De las cuales A 20 días Tuvimos que suspender En muchos de los casos Por la pandemia Nos pasó con Biblioteca Guardería Casa de la Cultura Deportes Pero que Nada hizo detener El gobierno Ni las ganas De los funcionarios Aún Cuando la pandemia Había que quedarse Todos en casa Los funcionarios Estaban Trabajando Reacomodándose Rearmando El que no estaba No podía estar En la biblioteca Estaba en otra función Y el que estaba En servicio público Pasó de De tener que hacer Quizás Un diseño Para ver Cómo mejoramos La plaza Tenía que salir A fumigar Por el dengue Tenía que salir A hacer otros Programas Acompañando A las otras áreas Y eso Que quiero llegar El trabajo En conjunto El todo junto Lo que nosotros Planteamos Y este plan Es una demostración De eso En el 2010 Como dijo Analia La Petra Que era concejal Le di Recién lo veía Lugo Luque Que también era Concejal En su momento José Andeli Y más Los concejales De la oposición Que todos Acompañaron Este proyecto De vivienda Que era Una cuestión Muy amplia Y que también A veces Se dice Es por cuestiones Políticas Y es por temas Electorales Y que a veces Genera duda En la gente En los vecinos Es decir Si no sigue El gobierno Si no sigue Este intendente No va a pasar ¿Qué puede pasar? Y pasó Lo que Rodito Está acostumbrado A que pase Que siga adelante Que el progreso Este por encima De las personas Por eso Vino otro gobierno Que más allá Del mismo color Político Que el mío Que era intendente Y que Mauricio Era secretario De Hacienda Cambió Muchas metodologías Pero viviendas No cambió Y por eso Hoy estamos acá Diciéndoles Que estamos Inaugurando La vivienda 385 Del plan Casa Y Casa Social Y como dijo Daniela Que explicó El monto Yo les puedo decir Que nos quedan 70 viviendas Del plan Social Y quedan Más de 150 Del plan Casa Y que en este año El programa Es 60 Nuevas viviendas Para la iniciativa Que lo vamos a hacer En dos etapas Y quizá Les tenga que decir Que no las vamos A inaugurar En diciembre Porque muchos Dicen ¿Y cuándo es el sorteo? ¿Y cuándo estén terminadas? Pero también El compromiso O la metodología Que hemos imprimido Es tratar de Los recursos Que tenga el plan Tratar de mejorar En lo más posible La vivienda Para que pueda Ingresar Y tener Las condiciones básicas Para poder Habitar la familia Pero también El compromiso De los que ingresan Que saben Que tienen que pagar Quizá Será muy lindo Pensar que podemos Poner una pileta Pero también Tienen una pileta Cuesta plata Entonces Ese dinero Tiene que ser En pagar la cuota Que hoy pagamos De alquiler Para que los que quedan Puedan Tener la vivienda Y así podamos Terminar el plan Lo más rápido posible Si hacemos 60 Vamos a estar cerca Para el 2023 De poder terminar el plan Pero depende Del todo junto De que el municipio Siga administrando De la manera Que lo hemos hecho Hasta ahora Y aún más Apretando la tuerca Más porque Siempre se puede Corregir Y siempre se puede Mejorar Y sin duda Que en el camino Tenemos La compra de terrenos Porque hoy No llegamos Con lotes A 60 viviendas Pero también Sabemos Que los que tienen Lotes Están dispuestos A plantear Alternativas Para que el municipio Pueda seguir Cumpliendo con este programa Y recién Lo nombré Iván Porama Porque también Cuando arrancamos La gestión Dijimos El todo junto Tiene que ver Con el aporte privado Lo planteamos Con un proyecto De costanera Que seguramente Lo vamos A poder llevar Adelante nuevamente Después que el consejo Haya aprobado La posibilidad De esta iniciativa Privada Para que vecinos De Arrodito No solo puedan Disfrutar De nuestra costanera Sino que vecinos De Arrodito Puedan invertir Y generar recursos Y podamos generar Fuentes De trabajo Con el turismo Y con los terrenos Y con las viviendas El aporte privado Es indispensable También lo nombré Bruno Y sin duda Que Arcor Ha sido parte De que todos Estos lotes Se hayan vendido En cuota Y hayan podido comprar Hoy estamos En un tiro y afloje Bruno Por los precios Pero no tengo Ninguna duda Que lo vamos A poner de acuerdo Porque también La empresa más importante Que tenemos En la ciudad Siempre ha estado A disposición De las obras Y de las acciones Importantes Como lo ha estado La cooperativa Que en un año De pandemia Los otros días Recordamos Con Solavini Hicimos 20 cuadras De pavimento Y se achica Y se achica Cada vez más El margen De lo que era El arrodito De las cuatro avenidas Del primer Égido municipal Para terminar El pavimento Que no estamos lejos Pero que también Sabemos Que el sur Que quizás Es la zona Donde más Nos falta pavimento También están También están Las cloacas Que el gobierno Provincial Nos dio la posibilidad De que a través Del BID Tengamos ya En un 80% Un poco menos Un 70% Me animo a decir De los 8.300 metros De cloaca troncal Que va a abarcar Todo el sur Casi terminada Pero que después Viene la etapa Donde los vecinos Van a tener que afrontar La red domiciliaria Y que también El gasoducto Ha sido un beneficio De lo que ha sido San Justo En lo que tiene que ver Con la ampliación Del caudal Y de la capacidad De gas natural Tenemos obras Importantes En el camino Y solamente Lo podemos hacer Todos juntos Todos juntos Privados Empresas Instituciones Y vecinos Que somos Los vecinos Los principales actores De la mejora Que le podamos dar Por eso Esta casa No solamente Van a tener La llave El patio Van a tener Que también Comprometerse Con el desarrollo De este sector Así como Muchos vecinos más Que ya habitan Este sector Tenemos un centro vecinal A pocos metros El centro vecinal Queremos que sea Un brazo más Del municipio Que nos ayude A gobernar Aun cuando tengamos Que criticar O cuestionar O reclamar Cosas que tienen Que mejorarse Arrodito es de todos Nadie es dueño El intendente A mi me toca Conducirlo en este momento Como intendente Pero todos Tenemos que tener La responsabilidad De que cada Rincón de la ciudad Los pertenece Y si cuidamos Cada rincón de la ciudad Vamos a tener Una ciudad En la cual Hoy estamos Orgullosos Y que seguramente Vamos a seguir Viéndola Con los ojos De que no hay nada Igual que esta ciudad Que la nuestra Por eso Felicitarlos Agradecerles Por la paciencia A los que están Hoy adjudicados Y a los que no están Del plan De que quizás Los meses Fueron más largos De que quizás Muchas veces Dicen Pedimos audiencia Con el intendente Porque queremos Hablar y plantear Tal tema Tal cosa También quiero agregarles Que durante este periodo 20 viviendas Que venían De planes anteriores Se han sido Tratadas las mejoras Algunos porque Tenían deficiencias En muchos de los casos De humedad En otros de los casos Cuestiones sanitarias En otros de los casos Por abertura Y que también En este plan Que lanzamos Nos hemos propuesto Que durante 12 meses Van a estar cubiertas Las mejoras básicas Por supuesto Que si alguien Le pega una patada A la puerta No vamos a tener Posibilidad de reclamarlo Pero si alguna deficiencia Que tenga También el municipio Va a estar Porque el plan Lo conforman Cada uno de ustedes Y que más allá Que haya tenido la suerte Como decía Nalia De haber sido el intendente Que en su momento Armamos la ordenanza Y que también El reconocimiento a Elmo Que yo quería Que todos lo vieran Fue el primero Que estuvo sentado En la oficina de vivienda Cuando arrancamos Por eso También Y que más allá De su problema de salud Sigue colaborando Con Daniel Con todo el área En todo lo que más Conoce y puede Junto con Las demás personas Que forman el área Agradecerle a todos Daniel explicó De los albañiles Explicó Del compro en arrodito Pero en definitiva Tenemos que comprar calidad Por eso También en esto Quiero resaltar Que en este caso Se dio para Plan Casa Se le puso la válvula En lo que tiene que ver Con el baño De la descarga automática Que no tiene Pensando también En ahorrar consumo de agua Seguramente En el próximo plan Yo lo quiero comprometer A Daniel Que lo tengamos En todas las viviendas Porque por ahí El consumo de agua Es otro de los temas Que hoy Él nos ha tocado Sufrir en este año De pandemia Y de gestión Es decir Que la falta De caudal de agua Estamos trabajando En eso Hace muy pocos días Se comenzó Con la construcción De un pozo En el sector norte Y está el compromiso Del próximo lote O que vamos a tener De vecinos De AMA Que está dentro De un acuerdo Que va a haber Otro pozo En el sector sur Hoy tenemos Un solo pozo En el sector sur Que es la reserva De agua Necesaria para el sur Y que también Va interconectado Con el norte Pero también Tiene que ver Con el cuidado De cada uno Que hagamos Con el uso del agua No es bueno Ni es lindo Ni es agradable Cobrar multas Ni escuchar denuncias De que uno tira agua El otro tira agua A la calle El otro Es decir Tiene que ser En la conciencia De cada uno De nosotros Los cuidados necesarios Por eso Yo quiero resumir Todos juntos Podemos hacer Un gran arrodito Y esta es una demostración Este plan Es una demostración Agradecerle A los que están Hoy recibiendo Las viviendas Y felicitarlos Pero también pedirles Que se comprometan A cuidar la casa A mejorar el barrio Y hacer buenos Vecinos Para ser una gran ciudad Muchas gracias A todos